Este es uno de los innumerables sistemas en todo el mundo que ha sido automatizado utilizando el sistema modular de bus de campo QV67. Todo funciona según el plan previsto. Los pedidos son procesados uno tras otro, pero de repente se produce una avería. El canal afectado se desconecta y se envía un mensaje de diagnóstico al control. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Y en qué parte del sistema se encuentra el módulo afectado? Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, los técnicos de mantenimiento también reciben la notificación de error en el funcionamiento. El técnico intuye lo que le espera. Dedicar muchas horas a resolver el problema, códigos de error incomprensibles, revisión exhaustiva del manual, pruebas minuciosas línea por línea. Todo porque nadie se tomó el tiempo de visualizar y programar los mensajes de diagnóstico. Pero no tiene por qué ser así. La solución es el Gateway de Diagnóstico QV67. El Gateway de Diagnóstico puede instalarse a posteriori en un sistema ya existente. Gracias a la tecnología Plug & Play, se integra fácilmente en un sistema existente, directamente a la salida del nodo del bus, y puede registrar inmediatamente la comunicación del bus de campo. La topología actual se muestra en tiempo real y puede visualizarse en numerosos dispositivos. Si se produce un error, no solo se muestra en el módulo I.O., sino también en el navegador de cualquier dispositivo conectado a través de la interfaz Ethernet. Una simple carga de información permite al Gateway conocer las áreas de la máquina hasta los sensores y actuadores individuales por el nombre que usted le proporcione durante la instalación. En el fichero LOG, los diagnósticos se muestran en texto plano, incluso los errores transitorios. Además, las instrucciones pueden incluir sugerencias de solución de fallos. Esta información ayuda a encontrar y eliminar errores rápidamente, Reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad de la máquina. Gateway de diagnóstico QV67 Diagnósticos exhaustivos realizados de forma sencilla.